Hola, ¿cómo están? Soy Nidia Vilar de Mi Vida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo quequito de durazno en licuadora. Como van a ver, este quequito lo estamos haciendo con pulpa de durazno, pero si no tienen y es temporada de durazno, si ustedes viven durazno o melocotón, pues entonces lo pueden hacer con la misma fruta, simplemente la pican, chiquita, la meten en la licuadora y les funciona bastante bien. Es un quequito muy sabroso, muy suavecito, así que los invito a seguir viendo el video para que vean cómo lo hacemos. Vamos a cerrar nuestros ingredientes secos, tenemos acá dos tazas de harina sin preparar, harina común, harina sin agentes leudantes, dos cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal y de manera opcional tenemos aquí un cuarto de cucharadita de cardamomo en polvo. Es opcional, si no lo tienen, no hay problema. No se preocupen, no le ponen. Y cernimos. Listo, ahora vamos con la licuadora. A ver, en la licuadora vamos a poner cuatro huevos, media taza de aceite vegetal, el que más les guste, una taza de pulpa de durazno y media taza de azúcar. La cantidad de azúcar ustedes la pueden variar según el gusto que tengan. Solo tengan en cuenta que la fruta, cuando está madurita, entonces puede estar más dulce. Y esto lo licuamos. Y ya está. Ahora vamos a juntar ambas preparaciones. Bien, tenemos acá entonces los ingredientes secos que habíamos cernido y ahí le vamos a agregar nuestro licuado. Y vamos a batir o mezclar. Ya está. Y esto lo vamos a vaciar a nuestro molde. Tengo aquí un molde de doce tazas de capacidad. Esta cantidad de masa entra también perfecto en uno de diez. Está engrasado con la grasa en spray. Si ustedes no consiguen esa grasa, entonces pueden también engrasar y en mantequilla como cualquier otro molde. Ahí vamos a vaciar nuestra masa. Listo, vamos a darles unos pequeños golpecitos suavecitos. Listo, entonces esto va a ir a un horno que lo tenemos precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por más o menos 50 a 60 minutos. Al cabo de ese tiempo ustedes ponen el probador. Si sale limpio quiere decir que ya está. Si tiene restos de masa quiere decir que necesita un poquito más de tiempo. Listo, ha estado entonces 50 minutitos en el horno. Está ya totalmente cocido. Miren, si yo pongo acá así, saco, sale totalmente limpio. Listo, entonces esto lo vamos a dejar ahí unos diez minutitos, que baje la temperatura para después desmoldar. A ver, han pasado diez minutitos, vamos a desmoldar. Primero vamos a hacer una pequeña, eso es, para asegurarnos que se desprende del molde. Ahí está. Esto sí lo hago con la mano porque me es más fácil. Listo, esto vamos a dejar que enfríe totalmente para luego poder cortar. El quequito enfrió, lo he puesto en este plato y vamos a cortarlo. Vamos a cortar un buen pedazo para que vean como queda. Muy bien, quiero que lo vean. Miren esta miga deliciosa, miren que suavecito que está y el olorcito es muy, muy rico. Como ven es un quequito muy, muy sabroso, súper fácil de hacer. Todo lo hace la licuadora. Ya saben, si no tienen la culpa y consiguen el durazno madurito de estación, no hay ningún problema, picadito, lo licúan y también queda perfecto. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, ya saben, en el casillero de comentarios, yo feliz de responder cada una de sus preguntas. Y ya saben, si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias.